Mi mamá me va a pegar Ramita y Matiba Porque le fueron contando Ramita y Matiba Que me fui pa' la quebrada Ramita y Matiba Donde se está Marta bañando Ramita y Matiba Mi mamá me va a pegar Ramita y Matiba Porque le fueron contando Ramita y Matiba Que me fui pa' la quebrada Ramita y Matiba Donde se está Marta bañando Ramita y Matiba Cuando voy con mi cúcuma Ramita y Matiba A bañarme a la quebrada Ramita y Matiba No tengo culpa ninguna Ramita y Matiba Que se vaya más atrás Ramita y Matiba Cuando voy con mi cúcuma Ramita y Matiba A bañarme a la quebrada Ramita y Matiba No tengo culpa ninguna Ramita y Matiba Que se vaya más atrás Ramita y Matiba Tiene queądime a la quebrada Cuando voy con mi cúcuma, a bañarme a la quebrada No tengo culpa ninguna, que se vaya más atrás Cuando voy con mi cúcuma, a bañarme a la quebrada No tengo culpa ninguna, que se vaya más atrás